A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto, sí te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero que lo único que hace... No, 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 no. No entiendo nada, a ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar, porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el flor de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Ok, lo que pasa es que aquí Ricky Ricky, canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano, literal. Pues es que yo ya estoy harto de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que sea esto de inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Claro que sí, todo el tiempo, porque está pendiente de que no te vayas a pegar en algo. Todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la deja, de que Ricardo haga esto, Ricardo, Ricardo. Bueno, ya, se acabó. Se van los dos a su cuarto, están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se aguardan las patas, me da igual. Ay, Dios, ¿tú haces eso? A tu cuarto, dije. Es que no hay un médico, no sé, no sabes en nada, es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que será mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita. Ay, ¿qué es ese dolor? ¿Qué fue eso? Qué raro. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? Qué horrible. Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? Qué raro. ¿Eh? ¿Eh? No, no, no. Eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? No. Continuará. Ok, Victoria, no sé si lo acabas de notar, pero cambiamos de cuerpo. ¿Es en serio? ¿Cómo que es que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Está sin útil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera. ¿Así me ves tú siempre? Estoy muy chiquita. Sí, eres pequeñita, pero peligrosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín. Digo, yo no tengo planes, pero... ¿Está bien así, no? Ay, Dios mío. Ok. Hola, preciosa. Olvidé a ese que te llevé con más chino. Digo, Victoria, ¿cómo puedes hacer esto, Vic? Feliz día de San Valentín. Te traje suelos y un peluche. No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito. Ay, no sé, chico. Es que, bro, eh, no, eh, Máximo. Eh, lo que pasa es que no puedo salir hoy. Es que estoy enferma. ¿Verdad, Victor? Eh, Ricardo. Sí, sí. Aunque yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien como para salir con Máximo. No, no, es que sí, estoy enfermita. Así que sí, estoy muy mal. ¿Qué tienes, Bella? ¿Qué te sientes? No te sientes nada. Está súper bien. Para que veas lo que te sientes, Ricardo. ¿Ah, sí? Si te quieres ver, Victoria, eh. Estoy mala de la cola. Ricardo, ¿cómo? Sí, sí. Ya sabes. Ya no, señorita. No, ¿sabes qué, Máximo? No, está bromeando mi hermana. Está bromeando ella. No está así. Está súper bien. Si quieres, ven luego. Ok, sí. Mejor me voy y cuando ya te sientas mejor me avisas. Sí, precioso. Adiós. Ah, ¿verdad? Ricardo, ¿qué fue eso? Tú empezaste, Victoria. Así que ahora te aguantas. ¿Con qué quieres ver, Ricardo? Ok. Ok. Continuará. Oye, Ricardo, tuve que comprar. ¿Qué es eso? ¿Por qué se murió así? Es que claro está en su cuerpo. Quería ponerme mi goma. Ricardo, no me encanto, por favor. No se te paren mi goma. Es que no me gustan. Son incómodas. No tienes derecho a ponerme a lo que te dé la goma. No tienes por estar en mi cuerpo. Es una victoria, pero no te enojes. ¿Cómo no me voy a enojar, Ricardo? Estás sin luz. ¿Qué es que tienes, Vic? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Tengo de regreso mi voz? No manches, Vic. Mi voz está de regreso, Ricardo. La mía también, pero se van a dar cuenta. ¿Cómo le vamos a hacer para fingir? Yo no sé si la eres, pues no sé, al menos hay que intentarlo. Hola, soy Victoria. Ah, no, sí se puede. Tenemos nuestra voz y la voz del otro. ¿Cómo qué, Ricardo? A ver, soy Ricardo y soy inútil. Ah, caramba, qué quieto. Hijos, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué me ven? Este, este, nada más. Estábamos hablando de que soy inútil. Y a mí me gusta máximo. ¿Y qué? A ver, ¿saben qué? ¿Saben qué? No quiero saber qué está pasando aquí. No, es porque estoy embarazada. Ahora siempre está tondo. Ahora vas, te cambias de ropa y te pones mis orejas. Pero es que no quiero usarlas, Vic. Son incómodas. Vic, no, es que no hay que resonar, por favor. No, no quiero, Vic. Si no te las pones ahora mismo, me voy a ir a poner los calzones de Vita. No, por favor, no hagas eso. Yo voy y me pongo tus orejas. Ahora vengo. ¿Tú qué vas a hacer? Yo tengo planes, tengo cosas que arreglar. Ok, voy a ir a cambiar mi. ¿Qué, Ricky? Hola, ruso. Soy Ricky. Tengo un nuevo plan para chantajear a mi hermana. Necesito verte. Sí, ahora. Continuará. Señorita Victoria. Buenas, señorita Victoria. Está jugando videojuegos. Señorita Victoria. ¡Vámonos! ¡Ah, que ven! ¿Qué pasó, Josué? ¿Cómo es eso que le acaban de avisar que usted tiene al ruso? ¿Qué? Sí, que se acuestó al ruso. ¿Cómo es que usted está aquí si se supone que acaba de secuestrar al ruso? Victoria. ¿Cómo que, Victor? ¿Está usted bien? Este, sí, 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 Josué. Este, este, sí, este, ahí lo tengo. Señorita, acaba de hacer que entremos en guerra con todos. Caray, qué mal. Este, ¿cómo nos resolvemos? Pues no sé, usted diga, usted es mi jefe. Eh, ¿sabes qué, Josué? Dame un minuto, voy a hablar. Bueno, Victoria, ¿se puede saber qué estás haciendo? De qué, ¿o qué? Ya me dijeron que tienes al ruso. Le dijiste creer que era yo, ¿verdad? Eh, ya sabes, pues estoy en tu cuerpo, ¿qué te dabas? Victoria, si entiendes que es mi jefe, por favor no le vayas a hacer nada. Híjole, ya más tarde. ¿Cómo que llamo tan? ¿Qué le hiciste? Digamos que ni es tan ruso. ¿Cómo que ni es tan ruso? ¿A qué te refieres, Victoria? ¿Esto es en serio? Sí, sí, le salí tan duro los dedos de las patas que hablo en otro idioma, no sé cuál. ¿Sabes qué? Con que quieres problemas conmigo, ¿verdad? Ahí, ya va, Ricardo. Señorita, ¿sustes bien? No soy Victoria, Josué. ¿Qué? ¿Otra vez tengo yogurte adotado, señorita? No, Josué. No, Josué, soy Ricardo. Tuvimos un problema y ahora intercambiamos de cuerpo. ¿Cómo? Continuará. A ver, déjenme ver si entienden. Usted es Victoria, es el joven Ricardo. Sí, Josué. Pelearon, se anotaron, les dio un dolor de cabeza y cambiaron de cuerpo. Sí, por tercera vez. Señorita, Victoria, ¿de verdad pretende que le creas esta broma? Josué, no es una broma. Es más, si quieres que haga un favor sin que me des nada a cambio. Usted no es mi jefe. Sí, y ahora no sé cómo lo voy a resolver. Es Victoria la que tiene al ruso, pero está en mi cuerpo. O sea, que absolutamente nadie sabe que Victoria secuestró al ruso. ¿Piensan que fue usted? Exacto. Lo que significa que podríamos evitar la guerra. No, pero en todo caso me la van a echar encima a mí. Y yo no fui. Joven Ricardo, ya veremos cómo resolverlo. Necesitamos encontrar a su hermana y al ruso. Sí, pero no se me ocurre dónde lo pueda tener o lo que le pueda estar haciendo. No podemos pensar en eso. Debe estarlo torturando como a nadie en este mundo. ¡Ja! ¡Hace mata el ruso! Victoria, no me importa que Hace mata. Es una de las carreras que estamos jugando carpas. Yo juego con la cerebrera. Ok, tenemos que crear un plan. Yo creo que lo más fácil sería llamarme y preguntarle dónde está. No nos van a decir, joven Ricardo. Su hermana planea hacer esto por ella misma. Bueno, pero tenemos que averiguarlo ya. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro, Josué, dime. ¿Puedo grabarlo diciendo que soy el mejor asistente del mundo y que sin mí usted no fuera nada? Claro, con gusto. Eres pendejo, Josué. No sabía quién soy, yo no sé por qué. Eso es la de joven Ricardo. Sí, de nada, te lo mereces. Sí, espérenme. Bueno, llegamos a entrar al ruso ahora. Voy a acabar con todos ustedes. ¿Quién habla? Soy tu hija. ¿Continuará? No, no, estoy súper triste. ¿Qué? Queríamos mucho raporito. Transcripción. ¿Qué? 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 ¿Qué te falleció tu perrito? ¿Por normal? ¿Se murió? ¿Qué más? Está bien, está bien triste Estás haciendo espada antes de ir con la iglesia Si no, fue en el mami No, déjame, déjame ver Ya, por favor, detente Bueno, ya, te voy a contar No, nada, ni una labrita Yo no sé quién se murió, ve Ah, estoy pasando Listo, ya me vení, ahora sí me dicen qué pasó Nada, hija, el aparato falló y te le troqué Pero funcionó, ¿no? Te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada ¿Cómo de pasión era esto, manito, putada? Pues es que me dijo que era un plan tuyo Un código y que era algo seguro Es un colador con papel y aluminio en la cabeza Ay, bueno, hija, lo van a encantar bien ¿Tú has hecho cosas peores? ¿Cómo qué? No lo sé, como meter a tu hermano en tu closet a ver cuánto aguantabas sin comer Todo es cierto, solo aguantó un día ¡Victoria! Bueno, ya está bien Bueno, y ahora sí, no quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes Es en serio, Victoria Ay, ya, está bien, está bien Oye, ¿quieres ir conmigo al parque? Como, ¿por qué casi hallaste de eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Y ahora? Ay, me llegó un mensaje ¿De quién o qué? Dice, eso aún no termina, voy a ir por ti Continuará fin de la segunda temporada Bueno, Rodríguez ¿Has sabido algo de si Ricardo está trabajando con el ruso? ¿No? Bueno, apenas sepas algo me dices Oye, Josué, ¿qué haces? Eh, nada, señorita Estaba encargando unas galletas ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Me encargaste? Ah, no Es que como no me dijo, no ¿Es en serio? Josué, encargamos unas galletas ¿Por qué siempre te pides comida sola para ti? No sé, está caño Ok, ahora le encargo, señorita Bueno, ahora sí a lo que nos interesa La persona que nos ha estado traicionando ¿Ya tiene alguna idea de quién es? No, nada Pero hay que averiguarlo, ¿eh? Hola, oigan, ¿saben dónde está mi mamá? Ay, caramba ¿Y esa cadenota? Eh, me la compré Me la acabo de comprar No manches, joven Ricardo Se ve muy cara Sí, Ricardo ¿Con qué dinero te pagaste eso? Eh, estuve ahorrando Estuve ahorrando Y ya me alcanzó y me la compré Ay, ya Qué padre No, no sé dónde está mi mamá Bueno, ya me voy Los veo luego Sí, sí, aquí Ha estado medio raro el Ricardo, ¿verdad? Sí, es lo que yo le decía a usted Sí, ha de ser porque anda saliendo con Ana otra vez ¿En serio cree que sea por eso? ¿No se le ocurre que pueda ser por otra cosa? Pues... Exacto Está teniendo suerte otra vez ¡Ay, Ricardo, te pasas! Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!